Ayer me pasó cinco horas dibujando. Está alcanzando las 108 horas sin dormir. El cansancio desactiva su cerebro racional. ¿Te conozco? A mí no, pero a la mujer con la que trabajo sí. A Alma le gusta experimentar ciertas emociones a fondo. Ahora está retomando una antigua idea que se llamó insomnio. Conseguimos los permisos para montar la obra en una clínica psiquiátrica abandonada. Lo más importante es mantenernos despiertos. Igual en un par de días vas a estar más despierta que nunca. ¡Quiero dormir! ¡No me toques! ¿Por qué se bajó la tractriz? Su nombre era Dora Viña, la paciente 101C. Empezó a escribir un diario íntimo en forma de obra teatral. Mi hija llora a mitad de la noche. No, 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 no. Lo estás diciendo para otros. Estoy muy cansada. Otra vez. Fue como haber dejado mi cuerpo. A veces lo podés ver en el fuego. ¿A quiénes? ¿Cuántas horas llevas despierta? Dora no nos va a dejar dormir. ¡Basta! ¡Dejá de resistirte! Esta va a ser la obra por la cual te van a recordar siempre. Dora no nos va. ¡Dejá de resistirte! Gracias por ver el video